Comentaba de retablo ayacuchano, es el tema de este mes, es una gran expresión artística reconocida aquí en Perú, ha sido actualmente nombrado patrimonio cultural del país, por su gran trayectoria histórica, y bueno, y los que les estaba ahorita narrando, era un poco pequeño resumen de su historia, desde su origen, Comentaba que probablemente lo han visto en estas iglesias antiguas, porque era una forma de decorar las partes del altar, donde se hacen las misas, entonces usualmente siempre hay santos, muchas imágenes, están todos colores dorados, entonces, ¿de qué palabra viene el retablo? El retablo precisamente viene de eso, ¿no? De detrás de la mesa o altar. Bueno, precisamente los primeros, digamos, el origen del retablo venía de una pequeña caja, digamos, en la época de colonización, en la que se llevaban imágenes de santos para, digamos, evangelizar a las personas. Una caja de metal, usualmente, porque tenía que ser bastante resistente, y con algunas cuantas imágenes religiosas. Digamos que eso originó, esa era la caja de San Marcos, esto originó los actuales retablos, ¿no? Pero ya luego, obviamente, fueron, digamos, adoptados, apropiados, por ciertos artísticos. Entonces, ahora, ¿cómo surge? Ya les había comentado, la caja de San Marcos, si se dan cuenta, la característica es que está todo hecho de metal, porque tiene que resistir pequeñas imágenes o parajes bíblicos. Y bueno, ya con los años, a partir de, bueno, se hace reconocer, a partir de 1940, por un artista, Joaquín López Anday, pero ya esta caja, ya no es solamente una caja de santos, los temas varían. También van con el tema de las tradiciones, fiestas, o escenas rurales o cotidianas de esta zona, ¿verdad? En este caso, de Pucho. Entonces, digamos que los artesanos del pueblo adoptan esta caja, se la apropian, y ya le dan este nombre, el retablo. Las técnicas, usualmente, es una técnica, se ha desarrollado toda una técnica, detrás del retablo yacuyano, y son heredadas de familia. Es como una tradición heredada de generación a generación, de papá a hijos, mamás a hijos, tíos a sobrinos, es toda una tradición. Y cada familia, incluso, tiene su particularidad. Cada uno tiene su estilo al momento de hacer su caja de retablo. Esos son los artistas retablistas. Ahora, ¿qué materiales se suelen utilizar en el retablo? La caja, usualmente, es así, y hay una madera bastante maciza, cedro, este... Pero, usualmente, también, actualmente, bueno, ya sea, obviamente, la madera, cedro, es muy, muy complicada de, digamos, de adquirir, pero se ha reemplazado por otro tipo de maderas. O, incluso, por madera de reuso. Luego, llegamos a hablar de eso. Y, bueno, y eso sucede a partir del siglo XIX, ¿no? Porque, obviamente, hay que bajar el precio. La madera de cedro no es muy barato, que digamos. Es muy bueno, muy resistente, pero no es muy barato. Entonces, si quieres producir algo en cantidad, pues, bueno, obviamente, no les convenía hacer con un material tan caro. Y, usualmente, bueno, se tenía con tintes naturales. Así que, los primeros trabajos, como en esta imagen, se dan cuenta, se ha decolorado. En un momento, en su principio, los colores eran muy vibrantes. Pero, como era un pigmento que, tal vez, no iba a resistir al tiempo, pues, actualmente, se ve de esa manera, ¿no? Los colores todos grises. Ahora, las figurillas, porque todos están en el interior con pequeños personajes, se hacen de una mezcla de yeso con, ya sea con el grudo o con papas ancochadas. Entonces, la papa ancochada lo que le da es elasticidad a la masa, y el yeso, cuando seca, se vuelve como una piedrita. Entonces, es bastante resistente. Y, luego, ya se pinta según el gusto característica de cada artista. Obviamente, ya las pinturas ya no se suelen utilizar demasiados pigmentos naturales sin preparación. Ya se tiene toda una, digamos, una variedad de materiales, ¿no? Actualmente, se usan los acrílicos, son más resistentes. Ahora, voy a mencionar a algunos maestros retablistas, porque me gustaría que supieran sobre ellos. Son artistas peruanos, artesanos peruanos. El más reconocido es Joaquín López Antay. Y, precisamente, él fue el que, el precursor, digamos, de los retablos ayacuchanos, ganó este premio de Fomento a la Cultura de Ignacio Merino en 1976. Entonces, digamos que fue uno de los precursores y que hizo que el retablado ayacuchano, digamos, que se impulsara, ¿no? Que se expandiera más esa expresión, que se hiciera más conocido. Estos son sus trabajos. Como les mencioné, como autor, anteriormente usan pigmentos naturales. Muchos de esos, actualmente, se han degradado bastante, ya no se ven, pero sí se notan las pinceladas del artista, ¿no? Usualmente, siempre se hacía todo en una sola pincelada, diseño con diseño. Y ya los colores se combinaban y quedaba hermoso. Actualmente ya todo se ve así, menos marrones, grises. Pero, bueno, igual ya nos deja la imaginación un poco como se hubiera visto en el momento, ¿no? Actualmente, aún se mantiene este reconocimiento a los artesanos. Precisamente lleva su nombre, la mirada de Joaquín López Santay. Se les da siempre a los artesanos de gran trayectoria. No necesariamente retalizas, también de otros tipos de tradiciones. Y con eso se da todos los años. Otros artistas muy importantes, los hermanos Blanca Bautista, fueron artistas que, mucho más allá de representar cosas, o, digamos, imágenes de tradición, de fiestas, también representaban escenas dentro de lo que sucedía históricamente en el Perú. En este caso es una pequeña imagen sobre estos conflictos que había. En este caso, los conflictos internos que hubo a partir de los años 80, ¿verdad? Entonces, fueron unos grandes, o sus obras por lo menos, son una gran, digamos, como que una imagen artística de la época, lo que usualmente no es que se tenga un poco vetado. Ahora, Silvestre Taucusi Flores, actualmente sigue vivo. De igual manera, él trabaja con retablos. Es muy reconocido porque inserto esto del decorado de las puertas, ya no es con pintura. Sino también dar este acabado como de relieve. Y los retablos ya no están en pequeño. Trabaja con retablos de grandes alturas y con varias divisiones, con muchas escenas. Entonces, las composiciones que hacen son bastante sorprendentes. Y, bueno, por aquí, por ejemplo, he puesto una imagen de ejemplo de uno de sus trabajos. Se ve ahí como las representaciones de una fiesta religiosa. ¿Verdad? O algo que también le caracteriza, que es que ahora él busca acabados como de añejo, como que darle acabados como que fuera antiguo. Entonces, como que se va un poco a esa estética. Actualmente, estos son otros artistas. Estos son más actuales. Son los hermanos Quiste Flores. Ellos son reconocidos por reutilizar materiales. Recuerden que les mencioné que el cedro, por ejemplo, era un material un poco, no muy accesible por el precio también. Pero actualmente se buscan otros medios. Ahora, con una forma más amable con la naturaleza, se utiliza la reutilización de madera. ¿Qué madera? Pues, de estas cajas de frutas, se vuelve a utilizar y se le barniza, se le prepara para que dure, porque la caja de frutas realmente no es muy resistente. Pero si se le prepara, sí, puede durar mucho tiempo. Entonces, ellos hacen este tipo de trabajos. Los temas son bastante actuales. ¿Ven que me están? Son bastante actuales los temas. Si ven en la imagen, por ejemplo, está la representación de una escena que todos conocemos. Este tema dentro de los hospitales, por las emergencias de salud que estamos actualmente viviendo. Y, obviamente, ya lo hacen perenne. También es como un registro histórico a través de estos retablos. Esto es otro. Ustedes probablemente esto lo deben reconocer de algunos memes que salieron en las redes sociales o unos hits. Entonces, también. Entonces, este es un ejemplo de cómo en los retablos no necesariamente son de temas religiosos o temas antiguos. No, también son temas actuales. Es también una forma de mostrar una visión de lo que se está viviendo en tu época o en el lugar donde vives. Ahora, ¿qué podemos contar a través de un retablo? Precisamente, el día de hoy vamos a trabajar sobre esto. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de un boceto. Nosotros sé que... Sé que nosotros no hemos trabajado mucho dibujo, digamos, libre. Porque el mes pasado trabajamos paisaje. Entonces, tal vez fue más como que de frente observar y representar. Pero el dibujo libre como que no le dimos mucho tiempo. Entonces, este mes sí es importante nosotros, digamos, que buscar en nuestras ideas y utilizarlo como motivo para crear nuevas imágenes. Obviamente, lo que te permite el retablo es poder expresar lo que tú desees, la imagen que tú desees, desde su propia estética, ¿verdad? Usa en el decorado. Entonces, algo muy rápido para compartirles sobre esto. Es sobre el boceto. ¿Por qué les quiero compartir eso? Porque quisiera que pediéramos un poco el tema al dibujo. Porque siempre hay esta idea de que el dibujo tiene que ser perfecto desde un principio. Y usualmente, por pensar siempre en eso, se usa mucho el borrador y nos amamos un montón. Y a veces eso corta un poco nuestra imaginación, como que nos traba. Entonces, una forma de una estrategia de salir de eso es usar el boceto. ¿Qué es el boceto? Son trazos rápidos, son apuntes, son estudios. Usualmente lo usan los artistas también cuando lo hacían dibujos anatómicos. Se dan cuenta las líneas que utilizan, por ejemplo de Da Vinci, son muy rápidas, sueldas. No se piensen que tiene que ser una línea exactita y que no puede estar chueca. Son dibujos muy espontáneos, son apuntes. Entonces, el boceto usualmente dentro del dibujo, porque el boceto se puede aplicar a muchas cosas. Desde la literatura, desde los guiones, ensayos, de las esculturas. Pero en el dibujo, usualmente corresponden a la pintura, a lo pictórico. Entonces, usualmente el boceto son así, como lo venden en esta imagen. Son ideas, a veces se acompañan pequeños textos, los trazos muy sueltos. Y que siempre van a dirigirse a las ideas del que está haciendo el dibujo. Entonces, si yo tengo esto, estas líneas también van a aceptar cualquier línea, digamos, de tanteo. Esas líneas que ustedes pueden verlo como líneas de error. Entonces, ¿para qué me sirve? Para ordenar tus ideas, para hacer apuntes. Por aquí puse un ejemplo, por ejemplo, de los dibujos. Claro, si este es un boceto más elaborado, porque hasta lo han pintado y está todo ordenadito. Pero también puede ser líneas muy sueltas, así como lo que estoy mostrando aquí, en la parte de abajo, por ejemplo. Casi como que garabatos incluso. Y corresponden usualmente al pensamiento espontáneo. Lo que se me va ocurriendo lo voy apuntando, no necesariamente preocupándome, porque desde un principio se vea bonito. Digamos que del boceto ya nos tenemos que despreocupar, porque todo se vea bonito. Porque solamente estoy correspondiendo a mis ideas para ordenarlas. Bueno, y esta es otra forma de usar el boceto, es hacer estudios para hacer cosas más realistas. Por ejemplo, aquí alguien hace un boceto para hacer un dibujo igualito de una escultura. O tal vez un edificio, tal vez estudios de manos, porque es difícil dibujar las manos, etc. Pero nos vamos a quedar con lo primero. Ahora, les iba a mostrar un ejemplo de Picasso. Es un boceto de una gran obra de él. Y de Arnica, es un mural. Se dan cuenta, los tazos son sueltos, las niñas no son rectas. Parecen rectas, pero no son tan chiquitas. Una imagen con otra. O sea, apuntes, ¿verdad? Y en su obra final quedó así. Es muy parecido al boceto, pero muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, el caballo en su boceto estaba con la cabeza abajo. En el trabajo final, cambió de idea, pasó hacia arriba. Entonces, el boceto simplemente es unas primeras ideas previo a mi propuesta final, o mi obra, o el proyecto que tengo. ¿Ok? En conclusión, siempre el boceto va a corresponder a tus emociones. Es decir, va un poco a tu parte afectiva. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser algo rígido, como les he mencionado. Puede ser algo muy natural, con casos muy espontáneos, como pueden ir en imagen. Y, bueno, y tienen que pensar siempre que los bocetos se hacen como se van sintiendo en el momento. ¿Ok? Por eso es muy importante, incluso, deshacernos del borrador. Porque el borrador a veces lo que nos hace es, este, trabarnos un poco. Porque nos hace todo lo que haga una línea y lo borra. A otra línea no me gusta lo borra. Entonces, me trabo, dejo que mi imaginación se extrae. ¿Ok? Entonces, en la idea de hoy no vamos a usar el borrador. Solamente para el momento de los apuntes en escrita. Ahí podemos usarlo. Pues, voy a pedir lápiz y borrador. Bueno, teniendo esto, vamos a comenzar con nuestra actividad. Todos tienen sus ojos, ¿verdad? Y, bueno, yo todavía no le he desglosado porque están en el cuaderno. Yo el día de hoy voy a usar una hoja de cuaderno. Si tienen hojas, bon, perfecto. Porque igual lo vamos a, tal vez, tenerlo más libre. Voy a usar un plumón. Bien, están en espera. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Anchimaya, todo bien? Muy bien. Todos tienen sus materiales. Marque, Guaranca, Felipe, Manrique, Cisneros, todos tienen sus materiales. Sí, muy bien. Alata, Guillén. ¿Tienes tus materiales? ¿Anchimaya, tú también? Muy bien. Algunos están levantándose. Creo que se han ido a buscar sus materiales. Si tienen algún inconveniente, no olviden el chat, siempre comunicarse. Por ahí algunos van a estar escribiendo. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ya todos tienen ahí sus materiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una forma, como les mencioné en esta pequeña presentación del boceto. Hay muchas formas de dar nuestras ideas y rescatarlas y valorarlas, porque todas nuestras ideas son importantes. Entonces, una de ellas, tal vez nosotros nos han educado así de muy pequeños, es por la escritura, ¿verdad? Entonces, empecemos tal vez a pensar, primero un poco, sobre recuerdos, anécdotas o emociones que sintamos ahora. O cosas también de la imaginación. Por ejemplo, tal vez yo tengo un recuerdo. A mí no tengo los materiales. Ya. Si no tienes los materiales, tienes la computadora, así que por ahí puedes escribir. ¿Ok? Igual, recuerda que los materiales son algo con que escribir. Puede ser un lapicero, un lápiz, un plumón, trayola, lo que tengas para escribir. Y alguna hoja. Por ejemplo, yo uso una hoja de cuaderno. Entonces, si tienes una hoja de rehusa, tal vez al revés, esto está en blanco, pues lo uso. ¿Ok? Para los que no tienen materiales. Pero igual, si no tienen materiales, ¿dónde escribir? Por lo menos tienen el chat para que puedan ir escribiendo sus ideas y poder saber que lo están haciendo. ¿Ok? Para el que me acaba de escribir que no tienen materiales. Y los que no están, si están en la misma situación, de igual manera, tienen el chat para ir compartiendo. Vamos a hacer el arte, ¿verdad? Sí. Primero vamos a ordenar. Están mis separadas. ¿Y a cuál era? Ya. Hola. Ah, tú te acabas de unir, ¿verdad, Cielo? Sí, Luis. Te cuento que el día de hoy vamos a hacer un boceto, así que presta atención, siguen solamente los pasos, ¿ok? No vamos a pintar, digamos, con pinturas a lo que sea necesario. Pero sí vamos a necesitar algo con que escribir o apuntar, un lápiz y un papel, bueno, donde poder hacerlo. Ok. Ok, entonces comenzamos. Les comenté que recordemos, pensemos, tal vez en algo en la imaginación o algún recuerdo que me haya pasado, una experiencia. Y lo rescatemos y lo apuntemos. Vamos a hacer una lista de cinco. Entonces, por ejemplo, Miss, yo quiero hacer algo de imaginación. Bueno, tal vez yo me estoy imaginando que estoy, o sea, algunos incluso me mencionaron sus artistas favoritos, que eso me pareció muy interesante. Voy a poner un artista al azar, ¿ok? Un artista al azar. Ya. A ver. Por ejemplo, una idea, algo de la imaginación. No sé si algunos conocen la quimbra, bueno, es una cantante. He escrito lo siguiente, quimbra volaba por la galaxia cantando en un concierto. Entonces, esa es una idea de la imaginación porque no es algo existente. Pero es una idea creativa, ¿ok? Que viene de la fantasía. Caso contrario, yo quiero algo de la realidad. Tal vez escriba lo contrario. Una experiencia tal vez más personal. Por ejemplo, yo pongo lo siguiente, un recuerdo que me acaba de pasar. El día de ayer rompí por accidente una taza de mamá. Tal vez esa es, digamos, una anécdota, digamos, más trivial, porque es algo que pasó, tal vez no es tan importante, pero sí, que algo que me pasó el día de ayer y como que fue un accidente. Y bueno, ahorita lo tengo en la mente, lo apunto. O tal vez alguien tiene algo más. Por ejemplo, alguien me comentó, Miss, ¿puedes escribir algo sobre un viaje que hice con mi familia? Pues claro, lo puedes escribir porque es una idea que te ha venido ahora. O no sé, por ejemplo, Miss, a mí ha pasado algo negativo. No necesariamente siempre los pensamientos que nos vienen son positivos. Quisiera apuntarlo. Lo puedes hacer, ¿ok? Es algo personal. Pero vamos a llenar de cinco ideas esta lista. ¿Ok, chicos? Entonces comenzamos a escribir. Veo algunos que ya están escribiendo, algunos todavía no, así que, pues, entrense ahí. Como les comentaba, pueden ser cosas también de su imaginación, cosas de su interés, por ejemplo, sus artistas favoritos, algún videojuego que les agrade. Por ejemplo, yo acabo de, me pasé como dos horas en un videojuego y pude pasar de nivel. No entiendo yo muy bien sobre los videojuegos porque no soy, digamos, muy conocedora de eso. Pero era su experiencia personal porque fue, digamos, algo que no le había sucedido. Ganó un premio en su videojuego. Entonces, tiene que corresponder a sus ideas. ¿Alguna duda? ¿Puede ser variado? ¿Puede ser variado? O sea, en el sentido... Ah, ya. Puede ser de tu imaginación, experiencia. Porque son ideas sueltas, lo que se te va a venir ahorita a la mente, ¿ok? Pero son cinco ideas. Así que tenemos unos... Tomemos unos diez minutos para escribir. Igual yo voy monitoreando, voy chequeándoles. ¿Ok? Si tienen alguna duda, no duden en escribir por el chat. Para los que me están comentando sobre algunas cosas, en el chat les voy a responder. Los demás sigan escribiendo. ¿Mis, podríamos decir lo que nosotros hemos hecho? ¿Cómo que has hecho? ¿Algo que... ¿Algún proyecto que te hayas hecho? De la semana, o sea, haciendo mis clases. Claro, es algo que tú pudieras contar sobre ti mismo, o que es algo que hiciste, o algo que pasó al trabajo tuyo. Sí, es un pensamiento... Ahorita te van a venir muchos pensamientos, así que esto es un poco espontáneo. Se va a tratar sobre rescatar esas ideas. Es una forma de valorar. Sí, es un pensamiento. Sí. 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 Ok, muy bien. Parece que sí consiguieron material. ¿Alguien tiene alguna duda? O tal vez para motivarles, no sé, darles a mis ideas. No sé si vieron el retablo, le prestaron atención a ese retablo donde representaban incluso una escena de un gif o un meme o algo así que estaba rotando por las redes sociales. ¿Puede ser un deseo? Dime, Arias, ¿un deseo? Sí, claro. Puede ser un deseo, también algo que tal vez no consigue. Sí, también. Son ideas, todas las ideas que se tengan en el ambiente. Este es un proceso muy importante, porque es una forma de rescatar nuestras ideas. Aunque no parezca, todas nuestras ideas son buenas, solamente es la forma en cómo nosotras las enfocamos, cómo las vemos. Primero vamos a empezar a escribir, todavía no se preocupen por dibujar, ¿ok? Segovia, ¿se escribió el dibujo? Sí, es un poco. Ya escribí en una parte, hoy ya hice una clase del verbo y la pinté con un verbo. Ajá, ok. Gracias. Ya, para el tema, sé que algunos de frente quieren ya dibujar, pero ¿de qué trata ese dibujo? ¿Qué es? O sea, ¿qué me va a contar tu dibujo? O sea, siempre traten de acompañar. Y no se queden solo con una idea, porque a veces nos puede pasar, y no sé si a algunos de ustedes les pasa, o sea, que a veces empiezan un proyecto y a la mitad quisieran agregarle algo más o cambiarlo. Entonces, por eso es importante este proceso, ¿ok? Porque me están preguntando si se puede dibujar. Pues, te recomiendo que primero hagas tu lista de 5.000 ideas, para que tengas variedad de dónde escoger. No te encierres solamente en una idea, hay muchas posibilidades. Pero, Miss, ¿vamos a elegir uno de esos cinco? ¿Vamos a elegir solo uno? Vamos a elegir dos. Ah, ok. Pero, por lo menos, ahorita por eso lo que tienen que hacer es sacar todas las ideas que tengan. Ok, todas, porque pueden ser muchas. Muy bien. Para los que, ¿alguien ya terminó su lista de 5? Porque hay algunos que ya no están escribiendo. ¿Terminaron su lista de 5? Faltan dos minutitos más y terminan los 10 minutos. Y ya comenzamos con el dibujo. Creo que algunos ya quieren dibujar. No estoy escribiendo. No. 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 Ya, ok. Ok, ok. Si ya lo quieren pasar o no, estamos mejor. Muy bien, tú ahora creo que ya lo acabaste. Muy bien, para los que ya lo acabaron, lo que mencionaba tu compañero Parra, escogemos dos de nuestras ideas, ok, y busquemos la forma en cómo lo podíamos representar. No necesariamente tiene que ser solo de una forma, ok. Entonces, si su hoja es todo esto, ok, no necesariamente en toda la hoja tiene que ser solamente un dibujo. Puedo hacer varios dibujos a la vez, porque son, digamos, una forma de ordenar. Entonces, para los que siguen en la línea frecuente de vida, pues lo hacen, ¿no? Ya la terminé, Miss. Muy bien, ahora pasamos a escoger dos. Por ejemplo, yo he citado porque he citado dos ejemplos. Pero por ejemplo, aquí he puesto que imbra volaba por la galaxia que tanto, ok. Entonces, mi dibujo puede ser muy espontáneo, puede ser algo, incluso puedo cambiar en el tema del formato. En el caso creo que lo voy a dejar así, en horizontal. Y los trazos no necesariamente tienen que ser parecidos a la realidad, ok. ¿Por qué lo menciono eso? Porque sé que algunos, muchos se preocupan por que sea tal cual se ve en una, tal cual en una fotografía. Visto mucho eso también en el tema del paisaje. Entonces, ahorita no, simplemente trazo suelto. Si voy a dibujar a personas, simplemente haciendo estos trazos como de muñecos, sería suficiente, ok. En mi caso lo voy a hacer a mi personaje como que con un vestido largo. Estoy haciendo como un dibujo de muñequitos. No sé si han visto esos muñequitos de palitos. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ok. Es una forma de resolver las formas humanas de lo más sencillo y simple. Pero la idea está en, por lo menos, si hago mi dibujo de palitos, por lo menos tener la posición de mi personaje y en qué lugar lo voy a poner. En mi caso ya mi personaje lo voy a poner al lado, sería el lado derecho. Ok. Por aquí tal vez le pongo algunas notas musicales. Los trazos son bastante resueltos. Sé que algunos se van a tomar más tiempo, hacer más detalles. Lo pueden hacer, pero recuerden que no pierdan la espontaneidad. Significa que dejen que todos los que quieran dibujar, que en el momento lo empiecen a salir y fluir en el dibujo. Sí, comiencen a dibujar los que ya terminaron su lista. Por ahí ya me han escrito varios que ya terminaron. Así que sí, pueden comenzar a dibujar. Escojan dos ideas. Ok. ¿Por qué les digo dos? De la que maldita es una idea. De lo que escribimos nosotros. Así es, de lo que han escrito. Les digo dos porque siempre es bueno tener varias ideas a la vez y de esas escoger. No solamente desde un municipio quedarnos con una, porque eso es parte de crear proyectos también. Ok. Evaluar, ver cuál es mejor o cuál se adaptaría mejor a algún objetivo que yo tenga. En este caso estamos usando, pero para nuestro proyecto de recta, que es algo más visual. Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso creo que le falta un... No sé, esto es una propuesta. Por ahí que se me ocurra hacer... Mis... ¿Te escucho? Escuche, te escucho. Mis, un rato voy a salir. Mis, ya. ¿Cuál es el vídeo? ¿Torres? ¿Torres? Sí, mis. Ya. Bueno, me voy a estar al tanto para poder volverte a aceptar. Sí. Sí. Bueno, me voy a estar al tanto para poder volverte a aceptar. Pues, ya está. Sí. No. Sí. Sí. Por ejemplo, de la misma idea estoy haciendo otro. Mis trazos son bastante sueltos, en realidad es muy diferente a hacer algo más como un retrato. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un retrato. Si dan cuenta, tengo que tomarme mucho tiempo para hacer capas y capas de color. Pero en el boceto es algo mucho más sencillo, como que apuntes muy sueltos. ¿Ok? Cada uno tiene su propio estilo de hacer sus dibujos, porque los he visto, son muy minuciosos algunos. Pero permítanse en ese momento dejar un poco más el pensamiento espontáneo. Para el que me preguntó si tienes que dibujar todo lo que han escrito, no todo, sino solamente dos ideas. ¿Ok? Escojan dos de los que han escrito, vuelvan a leer y vean cuál de esas cinco ideas. Dos de ellas son las que más les agradan. Es algo que les parecería más interesante representar. ¿Ok? Solamente dos, no toda la lista. Y ya ustedes ahí van a ver. Tal vez esta idea no me convencería, no me gustaría presentarla. Tal vez esta sí. Esta me parece más fantasiosa que la otra. Esta me parece una escena muy aburrida. O tal vez me gusta esta escena porque me permite más reflexionar. Si quisiera eso, entonces, por ahí. A ver, por ejemplo, aquí el día de ayer rompí para el siguiente una casa. De igual manera. Estas ideas, chicos, para adelantar. Estas ideas que estamos escogiendo son parte de nuestro proyecto de rectaablo. ¿Qué significa? Que si estoy haciendo ahorita mi boceto, mis bocetos, porque son dos, estos luego se van a representar en el interior de la caja de mi rectaablo. Precisamente en la siguiente clase vamos a hacer el modelado de figurillas. Entonces, les voy a mostrar la técnica de cómo modelar las figurillas. Pero también, estas tienen que seguir sus, digamos, sus ideas. Entonces, para esto es esta lista y sus bocetos. ¿Por qué hago esto? Porque si bien estamos utilizando una expresión de retablo, también es importante que nos apropiemos de cierta manera y no solamente imitemos algo. Como lo hemos hecho antes, ¿verdad? En el paisaje, por ejemplo, o que teníamos que imitar como que algo que observábamos. Ahora también lo que vamos a hacer es rescatar nuestras propias ideas y utilizar una expresión artística para mostrar. Ah, ya. Ah, ya, pero el que me está preguntando. Hay muchas formas, o sea, puedo tener una idea y esa misma idea puede tener muchas formas de cómo representarse. Ok, ahorita te voy a escribir porque yo creo que es una experiencia más personal. No, 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 no. Muy bien, Segovia. Son varias ideas, ¿verdad? ¿Son de dos ideas diferentes o esos dibujos son de una sola idea que se ha escogido? Diferentes. Diferentes, muy bien. Si tienes más visiones, igual, ¿no? Lo puedes hacer. Voy a ayudar a una compañera. Ahorita consultando por chat, a ver. No lo puedo comentar porque es algo... A persona. Mis. Dime. ¿Es mucho? ¿No le se puede dos? Si deseas tener más ideas, bueno, no hay límite, ¿no? Pero yo les ponía dos como mínimo para que tengan de dónde escoger. Si quieren hacer tres, porque me parece que tengo tres y no solamente me quiero ver, bueno, también, ¿no? No hay problema. Ok, gracias. Gracias. Si tienen una idea y quieren dibujar dos formas de dibujo sobre una sola idea, también lo pueden hacer, ¿ok? A veces en el momento se les puede ocurrir varias cosas, varias formas de cómo representar. Por ejemplo, no sé, les pongo una idea. Por ejemplo, esto del que yo había representado de Kimbra cantando en la galaxia. Entonces, en una yo la mostraba, tal vez vista de lejos, con toda la galaxia alrededor. O en otra, pues yo la mostraba en la cara de Kimbra y con los planetas como que enredados en su cabello, el sol por ahí alumbrando, las estrellas por ahí en su ropa. Entonces, son dos maneras distintas de cómo ver una misma idea. Entonces, es válido. Disculpa, no había leído tú. Para lo que me preguntas sobre cómo dibujar, si en ese sentido dibujar algo real o como una caricatura, lo pueden hacer de ambas maneras, depende de ustedes cómo se les acomode más. Por ejemplo, si a mí, yo soy muy buena en anatomía, yo quiero, incluso yo quiero ponerme el reto de hacer algo más realista, pues lo hago, ¿no? Pero este es boceta, si le puedes hacer solamente apuntes. O todo lo contrario, yo quiero hacer una caricatura. Ya saben que la caricatura es como la deformación de una imagen. Y hacerlo, pues obviamente, más vistosa, resaltarlo, las características. También lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, te da, digamos, o no te dicen de qué manera tienes que dibujar. O que solamente lo puedes hacer como realista. No, también es una forma de cómo ordenar tus ideas. Entonces, como solamente el principio es ese, entonces tú puedes hacer diferentes estilos de dibujo. ¿Ok? Muy bien. Veo que algunos han puesto el reto de que quieran hacer algo realista. ¿Está bien? Bien, si quieren ayuda sobre, porque el tema realista, pues es un poco más complegado el dibujo, por lo menos. Entonces, igual me piden asesorías, ¿ok? Para ayudarles con la forma de las estructuras. Todavía no hemos trabajado estructura de rostro ni de cuerpo. O bueno, ya depende también de lo que tengan planificado. ¿Te escucho? Yo estoy haciendo unos personajes antropomórficos. O sea, son... No son personas, pero tienen forma. Son como formas humanoides, nada más. Sí. Para hacerlo más simple, aunque... Está bien. ¿Está bien, mis? Sí, está bien. Si te refieres al dibujo, si en sí tu personaje es de esa manera, porque hay personajes que como que no... Tienen facciones humanas, tienen extremidades, piernas y demás. En la representación a veces ni les ponen rostro. E incluso cuando hacen esculturas, ¿ah? Entonces, es una forma de representarlo. Si en tu boceto lo estás haciendo así, como que formas humanoides, porque es más fácil dibujar, está perfecto. Si es... O caso contrario, si es que tú quieres representar tus personajes así, sin rasgos muy definidos, y que sean como que propumorfos, solamente con formas humanoides, pues está también válido, ¿ok? Porque es algo, digamos, de tu interés. Aún no me has contado tu idea, así que tal vez tenga que ver con el tema que has escogido. Entonces, es válido, ¿ok? No está mal hacerlo. No está bien, Miss. Muy bien. Como nos quedan unos ocho minutos, por favor, voy a pasar uno por uno, digamos, nombrarlos. Y me van mostrando, va levantando su hojita hasta donde hayan avanzado en sus dibujos, ¿ok? Muy bien, Enchimaya. Bueno, el tuyo ya lo vi, entonces. Son perritos, ¿verdad? O no veo bien. Son perritos. Está muy bien. A ver, comienza por aquí abajo. Segovia, tú me habías mostrado... Ah, ahorita vienes, ok. Entonces, Malke. Hola. ¿Cómo vas? ¿Avanzaste tu dibujo? Sí, Miss. ¿Avanzaste donde hayas avanzado? Un ratito, Segovia. Malke, Luciana. Sí, Miss. Hola, ¿cómo estás tu dibujo hasta donde hayas llegado? O la lista de donde hayas avanzado. No, yo hice mi dibujo. A ver, estoy haciendo mi dibujo. Muy bien. Hace esto como de dibujitos de... ¿Es un bombero? No, es como un explorador. Ah, está escalando, ¿verdad? Ajá. Muy bueno. Sí se entiende la idea. Está muy bien. Solo has hecho un dibujo de un boceto, ¿verdad? Sí. Ya. No olvides, pues, tener dos ideas es mejor siempre a la mano. Entonces, ya vas uno, te falta una segunda. Muy bien. Guillén. Hola, ¿cómo estás? Me muestras tu dibujo hasta donde hayas avanzado, nada más. Uy, no lo veo bien. Ah, ¿un otro caso me lo puedes escribir? No lo logro ver. Es una selva, Miss. ¿Una que es una selva? Ya, muy bien. ¿Por qué es la selva? Es un... Está representando un viaje. Ah, ya. Ahora entiendo. Muy bien, gracias. Alan Cabrera, hola, ¿cómo estás? ¿Me muestras tu dibujo hasta donde hayas avanzado? Alan, ¿me escuchas? ¿Me muestras tu dibujo hasta donde hayas avanzado o no has hecho nada? No has hecho nada, ¿verdad? Ya, ya, luego vamos a hablar contigo. Segovia, ya salió. Torres. Hola, ¿cómo estás? Lo levantas un poquito para observarlo. Ya. Y no lo veo muy bien. No lo vi. Veo el dibujito algo borroso. Sí, apenas voy por el cabello. ¿Estás haciendo cabello? No, Miss, recién voy por el cabello. Ah, ya estás haciendo el cabello. Ya, muy bien. Entonces estás en medio proceso, está bien. A ver, continúo, ¿ok? Lucana. Hola, Celeste. Celeste, ¿me escuchas? Celeste, ¿me escuchas? A ver. No sé cómo llaman la atención. Ya, voy a las personas que no me están contestando. Celeste Lucanas, ¿me escuchas? Ya. También apunto, no sé, pero ahora. Tomaya. Sí, Miss. ¿Me mostraste esta imagen? Todavía no, ¿verdad? ¿Me muestras tu dibujo, por favor? Sí. Es como un anime, solamente lo grabé la celeste. Está muy bueno. Muy bien, Daniela. Cari. Zaira, ¿verdad? Hola, Zaira. ¿Me muestras tus dibujos donde hayas llegado? Muy bien. Estás haciendo como tipografía, ¿verdad? Es Miss de unas imágenes que... Ah, bien. Ok. Estás, digamos, tomando un referente. Ok. Recuerda igual tener varias ideas. Tal vez en la otra ya no priorices tanto las letras. También dale como que algo, un personaje o algo para representar, ¿ok? Para que tengas dos opciones. Anchimaya. Sí, sí lo vi. No te preocupes. Fue la primera que vi. El primer trabajo que vi terminado. Muy bien. Guaranca. Hola. ¿Buenos tus dibujos donde hayas llegado? Ok. A ver, muéstrame. Ok. ¿Qué es? ¿Una escoba? Estoy haciendo como tipo de escaleritas, como una ciudad, más o menos. Ah. ¿Con esas escaleras infinitas? Eh, no. Ya. Entonces, quisiera ver luego cómo termina. Muy bien. Pero estás en proceso todavía. Ok. De la Cruz. Fiorela, ¿verdad? Hanayi Fiorela. Hola, ¿me muestras tus dibujos donde hayas llegado? Sí. Oh, ¿parece una bicicleta? Ah, un este, un coche. Unos coches antiguos parecen. O caso contrario, como que un carrito, un bus. Un bus. Un carro. Ahí está. Como un carrito. Tiene un nombre ese tipo de carro. Está muy bien. Me gusta el dibujo. Está bastante detallado. ¿Va solo uno? ¿Te falta el segundo? Sí, me falta el segundo. Claro. Luego ya terminas el segundo. Camila Mamani, ¿cómo vas? Ah, ya en la computadora. Ya, ok. Ya entendí. Dime, yo le escribí a mí en el chat personal. Sí, sí, no te preocupes. Dime. Te falta el segundo, ¿verdad? Dime. Ya, no te olvides el segundo. Le dame a Felipe, ¿cómo vas? Muéstrame tu dibujo. Hasta donde hayas llegado. Cabrera, sí, cualquier tipo de dibujo de las cinco ideas que hayas escrito. Muy, un gatito, qué lindo. ¿Qué está haciendo el gatito? ¿Está en un tacho? Porque estás sentado ahí. Ya, bueno, lo voy a mostrar. Pero es un gatito. No te olvides que son dos dibujos. Vas uno, falta el segundo. Castillo. Luz. ¿Cómo vas? Guau, muy bien. Son como que en un coche, ¿cierto? ¿Una fiesta? No, miren, estoy intentando encontrar la pose de una persona volando. Ah, ya. Por eso están varios personajes juntos. Muy bien. Está muy bueno. ¿Eso corresponde solamente a un boceto o es parte de dos bocetos? Apenas voy de la persona, solo una. Ah, ya. Una, no te olvides la segunda idea, ¿ok? Fernando Manrique. Hola. ¿Me muestras cómo vas? ¿Cómo vas con tu dibujo? Muéstrame. Voy a tomar los 10 minutos extras, ¿ok? Luego del tiempo terminado. Manrique. Solamente a donde has llegado. No te preocupes si no has terminado. Sí. Muy bien. Ah, mira. Se me está surfeando. Muy bien, Manrique. No te olvides, son dos dibujos. Segovia, ¿verdad? Sí. Ya, muéstrame tu dibujo, aprovechando que me estás consultando. ¿O tienes una idea? Ya que ya lo estoy haciendo más diferente. Bueno, lo hice en una hoja, lo hice como yo quiero hacerlo. Pero ahorita les voy a enseñar cómo lo quería hacer con un cartón que mi mamá tenía y lo quería hacer. A ver, muéstrame. Ahorita, espere. Es que se ha ocupado. Un ratito, ¿sí? Ya, entonces voy a continuar con tus compañeros. María Cisneros, hola. Me llama la atención. Ah, es una rama de un árbol, ¿no? Ajá. Es como un anochecer, algo así, que me ocurrió hace mucho tiempo. Algo, bueno. Me gusta mucho la imagen. Me parece como si fuera una historia, no sé, un cuento o algo así, como una anécdota. Está muy bueno. No se preocupen si es que el dibujo no le sale. Uy, como que el dibujo. No, no se preocupen. Recuerden que el boceto precisamente es eso. No importa el error. Incluso el error es parte del boceto. ¿Ok? Y recuerden que este es un previo para su trabajo de retorno. Y escuchando. Para lo que me están escribiendo en chat, me refiero, ¿ok? Porque están preocupados a mí, no me sale bien. No se preocupen. No se estresen. Este es un proceso. Poco a poco. Y obviamente no todos tienen la facilidad del dibujo. Entonces, no necesariamente para crear proyectos, tienes que ser un gran dibujante. Simplemente saber ordenar y esbozar. Hanna Alata. Hola. Hanna. ¿Estás ahí? Porque ya mi tiempo se va a acabar. Ya, pasa la siguiente porque si no quiero mucho tiempo. Luego vuelvo contigo. Guamaní. Justin Guamaní. Hola. Me gusta este personaje con cabello. Parece un rockero. Ya, muy bien. No sean, sé que están tímidos. No se preocupen. No se preocupen. Ya. Sigo. ¿Estás pasando con mensajería? Claro que sí. Claro que sí. Recuerden, si tienen alguna duda, quieren asesorías o demás, siempre están por mensajería. Por ahí algunos que me han escrito por WhatsApp también. ¿Ok? Cassani, no terminaste. Ah, ya. Pero no has avanzado nada. Ahorita nadie ha terminado. Todavía están en proceso. ¿Tienes algo para mostrar? A ver, muéstrame, por favor. Está muy bueno. Es como una nueva versión de Mario Bros. O de Mario Verde. Está muy bueno. Luego me vas a contar. Luego cuando lea tu lista de cinco voy a comprender mejor la imagen de por qué has escogido Mario Bros. Está muy bien. Sigo. Arias. Fiorella Arias. Acércalo un poquitito más que no lo veo. Poquitito, poquitito. Y ya. Son dos personajes, ¿verdad? Sí, Miss. Algo así. Ya, muy bueno. Está muy bien. Y me faltan siete. Ya, ok. No te olvides de la lista. Siempre también mandarlo para poderos entender mejor. A ver. Parra. A ver, muéstrame cómo me da curiosidad ver tus personajes. Ok, Miss. Mi idea es de que vayan a estar corriendo. Así que si parece que están flotando o algo así es porque aún me falta hacer el escenario. Ok, ok. No te preocupes. Más o menos algo así he estado haciendo. Ah, mira. Son personajes con caricaturas. Está muy buena. Una piña. Una piña y un dinosaurio. Sí. Miss, quiero hacer que tenga una paleta de colores muy, muy llamativa. Ah, ya. Ok, bastante saturada entonces. Muy bien. Luego vamos a hablar un poco del color también. Muy bien. A ver, vuelvo a los que no me respondieron. A lata. A lata. No sé si no me escuchas. Igual voy a tomar apuntes para, a ver. Y ya estás haciendo tus primeros trazos. Ok, está bien. No se preocupen por si, digamos, no avanzan con la rapidez que uno quisiera. No hay problema con eso, ¿ok? Y tampoco se frustren. No piensen que en un principio tienen que salirles perfecto. Muy bien, Felipe. Ese es el segundo, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Es un puente colgante? O es un, son montañas, ¿verdad? Tengo varias líneas a la vez. Paisaje. Ok, ok. Listo. A ver, ¿quién es? Ah, Segovia. Segovia. A ver si me gusta su dibujo. Igual ya me habías mostrado hace bastante rato tus apuntes. Segovia. Ya voy a retirarme. O si no, bueno, ya me lo muestras. Ah, muy bien. Ah, tú lo estás pintando de frente, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego ya en la fotografía en Cubicol ya me lo mostrarán con más detalle. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden, son dos. En el tema de Cubicol son tres cosas en realidad. Muy bien, Guadranca. Uy, qué hermoso. Me estás utilizando incluso lo de la perspectiva lineal. Muy bueno. A ver. Son tres cosas que me tienen que entregar por Cubicol. Uno, la foto de su lista de cinco ideas. Ok, que son estas, cinco ideas. Y dos, los dos dibujos. Es decir, serían en total tres imágenes que me tienen que mirar. Los dos dibujos que hicieron por su boceto. Ok. En caso de mí, yo hice dos dibujos por cada boceto. Ok. Me mandan las fotos que les parezca conveniente. Ok. Si son más de dos, bueno, está perfecto. Cada uno va a tener, tal vez, más pensamientos y lo han podido representar. O tienen más variedad de ideas y a uno le eligen. Bueno, está bien. Ok. Pero mínimo dos bocetos, dos dibujos correspondientes a dos de sus ideas. Y la foto de la lista de sus ideas. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. No olviden, por favor, los que me deben trabajo, envíen estas semanas, sí o sí, porque de lo contrario. Y si tienen problemas, porque puede pasar, no hay salida de nada, comuníquenlo. No se queden callados, porque si no, yo no sé qué pasa y por qué no entregan las tareas. Ok. Siempre comuniquen. Te escucho. Muy bien, Karen. Me hice una pregunta. Dime, 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 Canaí. Los dibujos deben de ser a color, ¿no? O sea, pintados después, ¿no? Los bocetos, no. No necesariamente tienen que ser. Si vieron en las imágenes que les mostré de los bocetos, todos eran en dibujo libre. Ok. Ah, algo importante. Si desean darle color, Canaí, no hay problema. Tal vez algún otro apunte, no hay problema. Pero no es que se considere un boceto acabado estando pintado. No. No, solamente lineal con tu color, lápiz que hayas escogido suficiente. Algo importante para cuando me mandan los trabajos. Chicos, no me envíen en links, no sé, de HTML, o no sé de qué me mandan. Y que yo no puedo descargar la imagen, no lo puedo ver. Y tengo que estar escribiéndoles que por favor mándamelo en Word o en JPG. Ok. Otro. Traten de tomar la fotografía sin flash, porque si están haciendo ahorita en dibujo o con lápiz, no se va a ver. Ok. Recuerden que en la foto se vea el dibujo. Y nada, creo que eso sería suficiente. Muy bien, Canaí. Sí, ya lo terminaste. Ya luego me lo vas a mostrar por cubico. Muy bien, chicos. Entonces, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Que tengan un muy bonito día. Hasta la próxima. Hasta luego. No se olviden si ustedes estén pendientes, por favor. Chao. Chao. Chao, mis. Cuídense. Chao, mis. Bye. Chao. Chao.